¿Vas a caer en eso? Explícame. La policía está allá afuera esperándote. Mira todo lo que tú hiciste aquí. Mira todo. ¿Cómo tú entraste aquí? ¿Y quién eres tú? ¿Cómo tú entraste aquí? ¿Quién eres tú? Y mira el desastre que hiciste aquí. La policía está allá afuera esperándote. Estoy preso la doña y ya. Sí. ¡Diablo! Pero coño, si yo te agarro. Óyeme con esta silla. La gente no quiere que yo hable de Biden. Está negado. Pero la verdad es que lo que está pasando en los Estados Unidos es como una especie de locura sacada de una película de ficción para adultos. Pero para adultos de la tercera edad. Otra ratrería en la Casa Blanca. Así es que se llama la película. Bueno, no es solamente que al presidente de los Estados Unidos le tiembla la mano producción. También se le cae donde no debe. Y vos sabes que en ese caso él terminó pidiendo perdón, diciendo, bueno, voy a aprender a tratar de respetar más el espacio personal de los otros, pero yo tengo una cosa de calidez humana. Pero en las anteriores. Es lo que dijo en 2019. Claro, en las anteriores. Es lo que dijo en 2019. Bueno, se ve que no aprendió mucho el señor Biden. Que ya no aprendiste a los 76, a los 79 es más difícil que aprenda. Pero eso es agua pasada, ¿verdad? Se trata solamente de la mano del presidente de los Estados Unidos sobre las nalgas de la primera dama de España. Nada que Hipólito no hubiera hecho en su tiempo. Papá, se lo baila de en voz. Repeta, muchacho. Repeta. Ok. Esos son gatos. Sácame ese borracho de mierda de aquí. No por sus acciones propias, sino por las de su mujer, quien reveló con un beso que existe una especie de tribo muy extraño entre la vicepresidenta de los Estados Unidos, su esposo y la primera dama. Entonces vamos a ver si es un problema visual o si realmente tuvieron un momento especial. Vamos, tíralo ahí, producción. Se trataba de un evento muy especial. Es el discurso del Estado de la Unión que se hace una vez al año en los Estados Unidos. Y no sabemos qué estaba pasando por la cabeza de estos dos personajes cuando decidieron que sería como muy buena idea chulear en medio de la ceremonia. No, perdón. En realidad no fue de que la gran chuleada. Pero tomen en cuenta que a los 75 años ya agarrarse de las manos es un acto pornográfico. Ay, se confundió de pozo, ¿fue? Óyeme, si ellos fueran chinos, yo te compro esa idea, pero no se acercan ni a filipinos. Uf. Se equivocó de envejeciente. Eso está claro. Ahí se ve en el video. Esos viejos no se parecen en nada. Que dejen su cuerería. Bueno, por otro lado, el presidente Joe Biden metió la pata y como en una buena democracia, una que funciona de verdad, recibió un cariñito de parte de la audiencia y le vocieron jablador. Aquí, en este país, un presidente una vez perdió o en una encuesta telefónica contra el diablo y cerraron la emisora. Bueno, son cosas que pasan. Decirle mentiroso a un presidente, como se le vocea, azaroso a un ampaya en un juego de Licea y Águila, eso no se hace. Sobre todo tratándose del mismo presidente que confunde Colombia con Camboya y Ucrania con Irak. A este que nos parece que lo sacudieron mucho cuando era bebé. Oh, sorry, buddy. Una eternidad más tarde. Desde un rincón virtual del Internet como nuestro aliado, estas son las noticias insólitas del país y el mundo. Así comienza una nueva edición de El Antinótico con Sergio Carlos. Bienvenidos a El Antinótico, respondiente al jueves 9 de febrero del año 2023. Somos un noticiero en contra de los intereses de los que mandan y a favor del poco capital que nos dejen con ustedes, Sergio Carlos. Condenaron a Francisco Pagán. Este es el exdirector de la OISOE a cinco años de cárcel por el honesto gesto de que él se entregó. Se tiró de espalda en manos del Ministerio Público. Siempre hay un chivato en el coro, siempre. Bueno, no aguantó producción la presión de la idea de comer guineitos por los próximos 30 años. Te da miedo. O sea que si él se iba a lo carevaquero, como dicen por ahí, la condena iba a ser muchísimo peor porque el Ministerio Público no está en cogerle corte a nadie en este país. Pero lo dejaron pelado y va preso, diablo, qué acuerdo más pendejo. De igual forma, acogió los acuerdos arribados entre el órgano acusador y los implicados Francisco Pagán, Julián Suriel Suazo, Domingo Antonio Santiago Muñoz y Leguin Ariel Castillo, quienes fueron condenados a cinco años de prisión con tres suspendidos. Si hay más de 2.000 pruebas en el caso Antipulpo y un grupo importante de chivatos felices y dispuestos a entregar sus testimonios de cómo fue que el hermano del diablo les robó al Estado, pues entonces es la cosa pinta fea para Alexis Medina. Eso te hace sentir tan culpable como que tu mamá te descubra dándote maniguete en la ducha. Se ve que lo encontraron con pal de media amarilla en su casa. O sea que esta audiencia preliminar termina con todos los acusados enviados a juicio y con dos personas desde ya condenadas a cinco años. El titular del séptimo juzgado de instrucción del Distrito Nacional también reconoció calidades a los abogados designados por el presidente de la República para pedir indemnización económica a favor del Estado. En ese sentido, pese a que mantuvo invariables las medidas coercitivas que tiene cada imputado, el magistrado decidió imponer medidas de coerciones reales que van desde los 10 a los 30 millones de pesos con el fin de garantizar el resarcimiento económico en caso de que sean condenados en el juicio de fondo. La fuerza del pueblo pidió a la Junta Central Electoral como órgano tan noble como la Iglesia Católica de Roma que investiguen la supuesta compra de unos alcaldes que se están yendo al partido de gobierno como si estuvieran regalando algo sospechoso en el PRM. Al parecer, la cosa no es por romo y pica pollo. ¿En imperativo o por transferencia, bebé? ¿Quién se va de que para el partido de gobierno? Ayer éramos totalmente de frente y hoy de buenas a primeras se van para el partido de gobierno. Alcalde, o sea, ellos tienen un propósito y han salido a cazar alcalde, lo tienen facturado. Por eso, en el presupuesto nacional incluyeron dos articulados que son la combinación perfecta para eso. Un articulado, que los dos son inconstitucionales. Un articulado que le ha dado facultad al presidente de la república de hacer derogaciones, hacer transferencias de fondos de sus recursos, que por demás aumentó más de 35 mil millones de pesos a lo que es la presidencia de la república. Eso es otro tema. Abinader es que está detrás de la compra de alcalde. Eso es lo que está diciendo. Queda de sí delante, no. En serio, Carlos, tú confirmaste esa información. Lo que se está insinuando es entonces que en el bolsillo del Estado están los pantalones de Abinader. Abinader es lo queicló con un saco de dinero repartiendo como si fuera un relajo. Hay elementos, hechos y datos contundentes e irrefutables de que el gobierno ha desatado una cacería desproporcionada y aberrante en contra de autoridades municipales de los partidos de oposición. Y esta denuncia, yo diría que con bastante elemento de prueba. La pregunta mía es si le están poniendo una pistola en la cabeza a los alcaldes, lo están persiguiendo y amenazando a su familia porque de no ser así, entonces no hay ninguna persecución. Lo que hay es un grupo de vendepatrias sinvergüenzas que están vendiendo su moral al mejor postor. El mercado de políticos dominicanos siempre ha existido. Lo único más volátil y variable que Wall Street es definitivamente un político dominicano, sobre todo si su apellido es Castillo. ¡Ay, lo vincho! Una verdad amarga. Hay una ley electoral que supuestamente va a condenar eso de volarse de un partido para otro como si fueran empalizadas. No, aquí hay partidos, señores, en este país, que solo sirven para ser parte de otros partidos. O sea, son empresas que amarran un subsidio de la Junta y buscan participar de la garata con puño del Estado, repartiendo todo como si fuera una maldita quermesa. Pero nunca en la vida me dan ni una maldita mente a mí. Usted no es gente para darle nada, coño. Usted tiene voto, dame el favor. Imbécil. El tema del transfugismo es una posición política que se presenta cada vez que hay elecciones. La única manera de controlar eso es si se modifica la Constitución para poner como requisito de que el funcionario electo tenga que dejar el cargo al partido. ¡Ay, coño! Y deja su moñita de dinero. Eso nos gusta mucho lo que ganan y luego se mudan. Esa fue una técnica que usó la FUPU cuando Leónel creó su propio partido con nombre consonante con PUPU. Entonces, yo no sé de qué se quejan si ellos hicieron lo mismo. Tú sabes que es un sencillo corta para un solo lado, mi amor. Eso es así. Era natural que así fuese. Y continuando con la Junta de la Culata y la propuesta de ley para modificación de la ley electoral, al PLD no le hizo mucha gracia porque, como ya sabemos, cuando se está fuera del poder y en vergüenza, todo le hiede y no le huele. Ellos no saben qué podrían criticar o cuáles son los puntos complicados de una cosa o la otra. Lo importante es joder, agarrarse de lo que fuere para buscar sonido. Como una exesposa, lo importante es quejarse a toda costa. ¡Coño! Es así. Sin embargo, el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, dijo que no se puede hablar de la reformulación de una ley cuando lo que se ha hecho es mejorar la redacción de algunos de sus artículos. ¿De qué reforma estamos hablando cuando lo que se ha decidido en pleno siglo XXI? Primero, es una condena perpetua al país a no tener nunca el voto electrónico o automatizado. Y por otro lado, establecer la legalización del transfugismo como derecho. Y tercero, es la consolidación de las malas artes en el escrutinio, o sea, en el conteo de votos. ¡Gente como tú me tienes harta! Pero, en las malas artes, el PLD es experto. ¿O no se acuerdan de las elecciones del 15 de febrero del 2020? ¿Qué es la Plaza de la Bandera? ¿Qué? ¿Cuál algoritmo, mi amor? Yo creo que tienen mala memoria estas berenjenas y que el transfugismo se pone de moda dependiendo de quién tenga la ñoña. Como también sabemos que no hay que mudarse del partido para ser la oposición del mismo partido. Solo hay que coger cuarto al hombre del maletín y estar encojonado. Es que en el código fuente del software... Eso es un desorden. Hasta aquí esta emisión de la Antinótica correspondiente al jueves 9 de febrero del año 2023. Soy Sergio Carrió, a nombre de todo nuestro equipo de la Antinótica y te vi, te veré. ¡Suscríbete al canal!